y lo que veremos a continuación será un primer acercamiento hacia el lío que se ha vuelto ya tendencia sobre la película del personaje que lleva creo más de 30 años en televisión llamado la chola chabuca el estreno de su película disque autobiográfica lo cual provocó que muchos se desempolvaran recuerdos de los años 90 aproximadamente en donde él mantuvo una relación con el bailarín álex broca el cual antes de fallecer víctima del p y escribió un libro llamado canto al dolor donde expresaba las penurias por esta cruel enfermedad su relación con ernesto pimentel otras conocidas figuras de la pantalla local como chibolín e incluso se animaba a decir de que para cualquier tipo de relación sea o hetero hubiesen los cuidados necesarios a fin de evitar este tipo de problemas pero para iniciar vamos a ver también una película que se estrenó por el tiempo que se lanzó chabuca y que lamentablemente obtuvo la repercusión que muchos hubiesen querido pese a que se trata de una película que a decir de muchos es una de las mejores que se ha estrenado en años de años estamos poblados pues de cintas de tondero y otras productoras que más se dedican al cine comercial comedias banales y franquicias que cada vez se van desgastando más y más y es por eso que vamos a hablar un poco de yanaguara que según opinión de varios críticos se convertiría en la mejor película que ha realizado perú yanaguara es la mejor película peruana según el reconocimiento que recibió este año por la asociación peruana de prensa cinematográfica apresi y el año pasado en el 27 festival de cine de lima pub tito catacora es el director de la película póstuma que su sobrino oscar catacora inició dirigiéndola el talentoso cineasta nos cuenta con alegría que el filme está en málaga españa y ahorita ingresará a italia y alemania esta película tiene mucho valor cultural por estar grabada en lengua originaria aymara según cuenta tito catacora tras la muerte de su sobrino oscar ellos vieron potencial en el proyecto para expresar que en la actualidad el ser humano perdió el respeto que tenían nuestros antepasados por la naturaleza por este motivo decidieron concluir la película y la nota completa la puedes encontrar en diario viral punto p también en lima gris te indican que sería estrenada en cines la premiada película yanaguara o dirigida por oscar catacora obra póstuma y tito catacora es reconocida como una de las mejores obras del cine peruano de los últimos años y llega a los cines de perú este 4 de abril la esperada cinta de los mismos realizadores de las recordadas cuya y pacha y pacucha se estrena luego de un lanzamiento espectacular y pleno de identidad en la isla de los uros donde el domingo se realizó un ritual ceremonial identificado con la cultura el mara con ofrendas danzas música y la presencia de todo el elenco y del personaje el de la chancho recreado en tamaño gigante en medio del lago titicaca la película tuvo también su avant premiere en puno a sala llena en una función que culminó en medio de aplausos el cine del sur del país vuelve a brillar con esta gran producción hablada totalmente en lengua y mara y filmada en blanco y negro basada en un guión original de oscar catacora quien dirigió la película hasta su trágica desaparición por ello la obra fue terminada por su tío tito catacora con quien trabajó en dupla en todas sus anteriores obras y que sobreponiéndose en la irreparable ausencia con el apoyo de todo su equipo sacó adelante el film es así que vamos a ver distintos comentarios más bien atacando a la distribuidora de la película como es cine planet para lo cual mucha gente que esperaba ver la película crítico pues que la pusieran tan solo una semana y no permitieran pues que más personas apreciar a este tipo de cine por otro lado como ya era de esperarse los comentarios tomaron un tinte político y dijeron que cine planet estaba en todo su derecho de poner o sacar películas a su gusto puesto que al fin y al cabo vive de la distribución de películas y no puede estar esperando a jalar de la manito a los espectadores y así vemos a imperium perú digan la camarada sin esmero que cine planet es un negocio no el centro cultural de la pub si la película de andino sufriendo nos lleva gente a los cines no es rentable pública jiggle pop pero cine planet debería pasar y darle toda la programación al área de sus cines a yanaguara así como que también deberían reestrenar restablo y weñaypacha pipi 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 pública evelyn ortiz no quieres ver chapuca genial somos libres de ver lo que nos gusta en el cine pero no te quejes de que es lo único y andas de yanaguara cine planet cinemark cinépolis movitime las funciones búscalas tú es pública rondero ateo y postmoderno que m cine planet de tratar así a la película yanaguara al ponerla en los peores horarios con sólo el propósito de hacerla fracasar pública beni te odio cine planet tienes un solo trabajo y no puedes ni poner una función viable para yanaguara pública rondero ateo y postmoderno cine pero dice si cine planet tiene esa visión de empresa de tratar así a la película peruana más importante post pandemia dedíquense a vender espárragos mejor hay otras formas de hacer dinero ustedes no aman el cine ustedes lo odian así se queja el barbas del sabotaje de cine planet con tan sólo revisar sus horarios a lo que comenta a eduardo adriancen por gusto se quejan no venderán espárragos lo que venden es cancha cine planet saca mucha plata de venta de cancha y de gaseosas eso es el business recuerdan que no quisieron reabrir hasta que se permitiera comer las películas para ellos son secundarias a lo que responde rondero siempre hay que quejarnos pues eduardo estos sabotajes como los que antes cine planet hayanaguara destruyen el cine nacional y hay que dejar constancia de ello y ahora sí empezaremos a ver lo que generó la película de chabuca biopic de la conocida figura de televisión que cuenta su historia pero a decir de muchos los que pueden recordar lo que sucedió en los años 90 aproximadamente o inicios del 2000 es sólo una versión edulcorada de lo que realmente sucedió y que trata de mostrar a Ernesto como si fuera el bueno de la película cuando él mantuvo una relación bastante turbulenta con el que fuera su pareja álex broca y así vemos la nota de américa televisión más de 15 mil personas vieron la película durante su primera semana de exhibición Ernesto Pimentel está acostumbrado a estar en los zapatos de la chola chabuca un personaje que convertido hoy en segunda piel ha conseguido llevar su historia pública y no tan pública en la pantalla grande chabuca la película se estrenó esta semana como un avan premier a la medida del personaje hubo danzas típicas del perú y mucha expectativa por conocer pasajes inéditos sobre la vida de Ernesto Pimentel intempestivamente a los pocos minutos de iniciado el preestreno el carismático actor salió de la sala del cine no era parte de un show se trataba de una descompensación emotiva que no tenía yo chabuca y Ernesto son las dos caras de una misma persona desde hace 30 años chabuca hace que la vida de Ernesto se tiene de color pero no basta para disipar las sombras que viven en él desde mucho antes chabuca la película se convirtió en uno de los mejores estrenos del cine nacional durante su primera semana de exhibición más de 15 mil personas hasta el momento vieron en pantalla grande esta historia de superación ya que también te indica el trome la descompensación que sufrió Ernesto cuando se estrenó la película ya que también te indican que el conductor recordó a su ex y expresó palabras para él lamento que no haya seguido hasta esta época en medio de sus declaraciones por el estreno de la película sobre su vida Ernesto Pimentel se pronunció sobre su pareja Alex Broca quien falleció de una penosa enfermedad hace unos años lamento que no haya seguido vivo hasta esta época manifestó ante una pregunta de la prensa Pimentel tomó la iniciativa y se refirió a su expareja creo que tú estás tratando de mencionar a Broca yo te quiero decir algo lamento enormemente que no haya seguido hasta hoy manifestó en clara alusión al fallecimiento del bailarín yo sí siento que el perdón no sólo dar perdón es perdonarte tú también y eso pasó en mi vida reflexionó Pimentel lo curioso es que ya como nos tenemos acostumbrados de ver películas de tondero que tienen pues una línea fuertemente comercial y que muchos agrupan ya como que va a ser mala de por sí para muchos les sorprendió ver la película cumplía con ciertos parámetros cinematográficos de calidad y que pues era considerado hasta ahora la mejor película producida por tondero y así vemos la crítica de sandro mayrata de la república a jorge carmona su director demuestra en este filme ambición vuelo artístico y mano firme para sacarla la producción de miguel mayadares quizás el filme que éste no esperaba pero que ahora agradece algunos dirán que magallanes del 2015 en la gran película de la productora peruana tondero pero la cinta de salvador del solar se hizo entre cinco empresas de tres países distintos mientras que chabuca de 100% de tondero costal de arena favorito de la crítica local por sus comedias tibias y por su grupo repetitivo de actores que conforman lo que el conspiracionismo cinéfico local denomina largo ya y esta nota la puedes encontrar vía web de la república por último como tomaría pimentel el éxito de la película pues respondería de la siguiente manera muchos utilizan calificativos inadmisibles para esta época que me hieren dejo todo en manos de dios y a redes con los que me defienden siempre digo que debemos ser tolerantes los invito a verla para que puedan formarse su propia opinión y agregó esto va más allá decir es sagrado o no nos permitirá acercarnos a lo que me motivó a seguir adelante durante mi existencia nada ha sido fácil para mí todo lo contrario afirmó por último esto es algo que vamos a ver ya en una segunda parte de quién fue alex broca que me parece que tiene un nombre ligeramente cambiado en la película de chabuca y fue un bailarín que acompañó los inicios de la exitosa carrera de pimentel y que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros y ante la imagen que proyectó en la película los familiares de la exproca después saldrían a dar su versión verónica y jessica hermanas de alex broca arremitieron contra ernesto pimentel a días de estrenarse su película biográfica chabuca ellos saben lo que se había tapado en su momento de por qué se desplomó dijo una de ellas en referencia a la escena con la chola chabuca que se desmayó en sed de televisión luego las hermanas de alex broca se mostraron en desacuerdo con los comentarios de ernesto sobre perdonarse uno mismo por los errores del pasado no sé de qué perdón puede estar hablando mi hermano no pudo decirle textualmente perdóname porque él ya no podía hablar fueron las palabras de ambas y es así como vamos a pasar a ver distintos comentarios la mayoría de ellos en contra de ernesto pimentel y creyendo un poco más la versión de que tal vez alex broca no era el malo de la película como querían mostrar recordando que en estos últimos años el programa de la chola chabuca ha servido bastante de ser una especie de lavandería donde figuras de américa televisión aprovechan en aparecer para tratar de demostrar un lado más amable y que la gente puede olvidar los errores que éstos hubieran podido tener como en el caso de cristian domínguez cuando le hicieron la jugada del hombre más bien del año y cuando apareció la pareja o expareja erika villalobos y aldo millashiro cuando este último había tenido su tras su traspiés públicamente con fiorella retis y así vamos a ver diversos comentarios pública estoy harta si ernesto pimentel decidió abrir la olla de grillos de que era su pasado me parece justo que ahora salgan las hermanas de álex broca a hablar que las dos partes den su versión pública gossip lima me están diciendo que ernesto pimentel sacó su película para terminar cancelado por presuntamente haber sido una m con álex broca cosecha lo que sembró pública otra vez estoy harta al final la película de la chola va a hacer que el libro de álex broca se convierta en un best-seller y esto es el mensaje de max para diegue chicas este es un mensaje muy serial si alguien me consigue una copia del libro del ex broca canto de dolor prometo reeditarlo y volverlo a publicar con todo el amor que se merece publicarlo en los mensajes lo de ernesto pimentel y el broca es muy doloroso no sólo su romance sino la soledad de la enfermedad que lo llevó a abandonado y solo acabo de terminar el libro y no puedo con tanto dolor sus fuerzas no lo llevaron a continuar pública tequiri si la chabuca se olvidó que a los peronos los un chisme y son capaces de piratear el libro de la explotar que hasta hace unos días no existía en ningún lado pública karim que asco lo que escuchó de ernesto pimentel jamás me gustó ha hecho quedar a álex broca como una m aprovechándose que no está para defenderse y de su poder en los medios pública ratzen laura esperando que esta noche mi tía magali saque de su baúl la entrevista que le hizo a álex broca en los 90 por último publica el viz chuqui carnal y no quiere tocar el tema de la explotar porque al parecer la chola chabuca tiene un secreto sobre su hijo y es así como finalizó estas notas que tienen que ver primero con un cine bueno o malo como ustedes lo quieran ver y que mientras uno está promocionado el otro pues está la espera de que la gente lo descubra y se animen a verlo siendo una de las mejores películas que se han dado en los últimos años y por último si quisieras ver un hilo profundizando en lo que ha sido la relación entre ernesto pimentel y alex broca manito arriba porque se viene la segunda parte para esto y más oye me con tu like suscríbete y compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez te publiques tu biografía y te salga el tiro por la culata